¡Buenos días niños! Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conversar sobre los seres vivos e inertes. Los seres vivos nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Por otra parte, los inertes son objetos o cosas sin vida. Ahora vamos a pasar a uno de ustedes para responder algunas preguntas. A ver, J.D., dime un objeto inerte, algo que no tenga vida. La puerta, profesora. Muy bien, J.D., puedes sentarte. Ahora tú, José Miguel, dime tres seres vivos. Recuerda que ellos se pueden mover, comer y otras cosas más también. Los perros, los árboles y los peces. ¡Excelente participación! ¡Te felicito! ¡Ya puedes sentarte! En conclusión, niños, los seres vivos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Los seres no vivos o inertes no pueden hacer esto. Se mantienen igual y solo se mueven con ayuda de otros. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. ¡Nos vemos, niños!